¡Hey! ¿Qué pedo le veréles? El mini troll del día de hoy es... ¡Hey! ¿Qué pedo le veréles? ¿Qué tal, cachorro? ¿Qué onda? Te iba a contar un chiste, ¿no? ¿Sabes qué le dijo una tortuga a otra tortuga? No, güey. ¿Sabes por qué estamos grabando? No. Ni yo. ¿Sabes qué le dijo una tortuga a otra tortuga? ¿Te digo qué le dijo? ¿Qué? ¡Métale cabeza! ¡Atrón! A ver, voltea.